Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de saludarles. Muchas gracias por visitarnos nuevamente en el canal Tener Más Pelo. Y bueno, en primer lugar, disculparme con todos ustedes por una ausencia un poco más prolongada de lo habitual. Y es que bueno, en estos tiempos inciertos que estamos viviendo, confinados en la casa, con un montón de noticias negativas a nuestro alrededor, un pesimismo generalizado, pues la verdad que unas veces cuesta encontrar la motivación y la inspiración necesarias para poder transmitir y comunicar. Pero bueno, después de un retiro necesario para sanar la mente, aquí estamos de vuelta con la estamina a tope. Así que ya sabes, si quieres apoyarnos en el canal, suscríbete si no lo has hecho ya y dale like a este vídeo. Bueno, pasamos al tema de hoy. El caso que les presentamos a continuación es el de un paciente que se operó en la clínica Arena Med de Turquía con el doctor Serkan Aydin. No Aydin, sino Aydin, que es muy parecido. Este paciente, bueno, el caso de este paciente me llamó mucho la atención desde un principio al ver el estado en el que había quedado su zona donante después de la operación. El paciente ha compartido su experiencia en el foro Recuperar el pelo. Si no lo conocen, pues es un foro que aún con sus virtudes y con sus defectos es uno de los foros más importantes sobre alopecia y trasplantes capilares no sólo en español, sino a nivel mundial. Por nuestra parte, agradecemos enormemente que el paciente haya compartido su experiencia de manera fehaciente y honesta, ya que muestra la situación en la que pueden verse un gran número de pacientes que después de su operación FUE, la zona donante, ha quedado tocada. Así pues, dado el valor documental del caso, hemos decidido compartirlo en el canal Tener Más Pelo, pues pensamos que puede ayudar a muchas personas que han pasado o pueden pasar por una situación similar. Asimismo, indicar que los comentarios y valoraciones sobre su caso son sólo mi opinión personal y no pretenden establecer ningún fundamento. Simplemente compartir con ustedes un caso que me llama mucho la atención, siempre desde el máximo respeto al paciente. El paciente estuvo durante bastante tiempo buscando clínica, informándose y finalmente se decidió por la clínica Arena Med en Turquía en base a experiencias de otros pacientes que se habían operado, con los cuales pues mantenía un contacto y había estado hablando con ellos y ya finalmente pues llegó a la conclusión de que era una buena opción. El paciente tenía 31 años cuando se llevó a cabo la operación, se implantaron 4.500 injertos y la operación se desarrolló durante 7 horas y media aproximadamente. El aspecto después de la operación era del gusto del paciente, excepto por la zona donante, que ya desde un principio pues presentaba signos de haber sido maltratada. El paciente inicialmente tenía esperanzas de que esta caída, esta falta de densidad, pues estuviese causada por alguna condición temporal, un efluviotelógeno o algún tipo de shock loss severo y que con el tiempo pues se pudiese ir recuperando, basándose pues en experiencias similares de otros pacientes que había estado siguiendo, en los cuales pues parecía que con el paso de los meses la situación iba mejorando y se iba recuperando la zona. Luego veremos también por qué unas veces da esta sensación en las fotos, aunque la realidad puede ser muy diferente. Y bueno, así poco a poco, en pleno confinamiento, la evolución fue quemando tapas y se llegó al resultado final. Las conclusiones finales han sido un buen crecimiento en la zona receptora, con lo cual el paciente ha quedado satisfecho con el resultado obtenido, no tanto así con el resultado de la zona donante, que finalmente no se ha recuperado lo que se esperaba y ha quedado pues con calvas, con falta de densidad, que con el pelo corto son muy evidentes. El paciente informó a la clínica de su descontento con el resultado obtenido en la zona donante, la clínica lo estudió y le indicó al paciente que si lo deseaba podía viajar de nuevo a la clínica en Turquía para someterse a un tratamiento de micropigmentación capilar, con el cual mejorar estéticamente toda esa zona despoblada. Y el paciente pues lo valoró y decidió rechazar esa opción, no tanto por la alternativa de la micropigmentación, lo cual sí que le parecía interesante, sino por el hecho de poder elegir él libremente pues un técnico micropigmentador para llevar a cabo este tratamiento. Y por otro lado también ahorrarse el tema del viaje por razones de COVID. Así pues la clínica, ante la negativa del paciente a viajar, decidió ofrecerle cubrir los costes, la mitad de los costes del 50% del tratamiento de micropigmentación con un técnico de su elección. A continuación podemos ver fotos de todo el proceso desde antes de la operación hasta el resultado final después de las sesiones de micropigmentación. Este es el aspecto antes de la operación, como vemos partida de una alopecia no muy agresiva, un tanto difusa en la parte superior frontal. Y aquí podemos ver el aspecto inmediatamente después de la colocación, en lo cual lo que más me llama la atención es el elevado número de injertos, a juzgar por las fotos del PRE, que parecen un poco excesivos, 4.500 injertos para su alopecia. Y este es el aspecto al mes y medio de la operación. Como vemos ya la zona se ve bastante retocada desde un principio. Aspecto a los dos meses y medio de la operación. Como vemos pues con el pelo corto el aspecto es bastante llamativo. Dos meses y medio de la operación. El paciente se rasuró un poco más corto en la zona donante a ver si se disimulaban las calvas, pero aún así son bastante notorias. Aspecto a los cuatro meses postoperatorios. Seis meses postop con el cabello un poco más largo en la zona donante. Y aquí podemos ver el resultado final a los 11 meses y medio en la zona receptora. Como habíamos comentado, el resultado final ha sido satisfactorio. El paciente está muy satisfecho con el resultado obtenido en la parte receptora. Y aquí podemos ver el resultado final en la zona donante en el cual pues a juzgar por las fotos con esta longitud del cabello todo nos hiciese pensar que la zona donante realmente se ha recuperado. Pero ahora veremos cuál es la realidad con el cabello más corto. Y aquí podemos ver el resultado final en la zona donante con el cabello rasurado. Como vemos hay una gran diferencia entre las fotos con el cabello un poco más largo y las fotos con el cabello rasurado que dejan ver sin ningún género de dudas el daño infligido a esa zona donante. Y este es el aspecto durante la primera sesión de micropigmentación. Como vemos lleva media cabeza cubierta. Y aquí podemos ver ya el aspecto una vez acabada la primera sesión de micropigmentación. Y este es el aspecto una vez acabada la segunda sesión de micropigmentación. Y este es el aspecto ya resultado final de la micropigmentación después de tres sesiones. La verdad que una gran diferencia entre el antes y el después. Así que mi más sincera enhorabuena al paciente y al micropigmentador. Bueno como hemos visto este es un parche estético que mejora pues la apariencia estética del paciente pero no soluciona lo que es el problema real, el problema subyacente que es la depresión de la zona donante. Así pues ojalá que no pero si el paciente siguiese perdiendo pelo y en algún momento necesitase realizarse un nuevo trasplante capilar lo más probable es que no pudiese llevar a cabo esta operación ya que la zona donante ha sido agotada, ha agotado toda su capacidad donante en una sola operación. Con lo cual pues esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta pues antes de por ejemplo decir bueno al final ha quedado muy bien, no se le nota nada. El problema no es sólo estético sino es la depresión de esa zona donante. Pues bueno amigos este era el caso que queríamos compartir con ustedes hoy, desde aquí le deseamos lo mejor para el paciente, también le deseamos mucha suerte a todas esas personas pues que por alguna razón no han obtenido el resultado deseado o no ha acabado de cumplir sus expectativas o se ven en una situación un poco complicada debido a un manejo incorrecto de la zona donante, a una depresión, a una extracción masiva que ha dejado la zona donante exhausta, pues como ven existen soluciones que si bien son un parcho estético pues pueden mejorar mucho lo que es la calidad de vida de ese paciente. No es lo mismo que la zona donante esté expuesta de esa manera, lo cual llama muchísimo la atención o nos puede molestar bastante, que con el tema de la micropigmentación pues se puede mejorar muchísimo y el paciente puede seguir con su vida. Eso sí, como les comentaba, pues hay que tener en cuenta que lo que es realmente la capacidad donante, pues la capacidad donadora de esa zona ha quedado agotada, con lo cual pues muy posiblemente no podrían someterse a un nuevo tratamiento. Pero bueno, todo esto lo compartimos con ustedes para que dispongan de la máxima información posible y puedan elegir con las máximas garantías dónde realizarse su trasplante capilar, cómo, con quién y en definitiva para que obtengan el mejor resultado posible. Y bueno amigos, esto es todo por el momento, esperamos que les haya parecido interesante. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo con otras personas para que el canal siga creciendo, para ayudarnos a que el canal siga creciendo. Esperamos verlos muy pronto en el siguiente vídeo, venimos con cosas muy interesantes, pues casos de otros pacientes que desean compartir su experiencia con los seguidores del canal Tener Más Pelo. En breve también empezaremos a presentar resultados pues de opciones muy recomendables para llevar a cabo un trasplante capilar, por ejemplo, en España, con muy buenos precios, condiciones muy ventajosas, sobre todo para los seguidores del canal Tener Más Pelo, así que es un win-win situation. En el canal ganamos porque son los suscriptores, hay un mayor número de gente que se suscribe para poder optar a todas esas ventajas y ustedes ganan también porque gozan de toda esa información, además de muy buenos resultados, con buenos precios y excelentes condiciones. Así que amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, no nos fallen, un saludo y hasta pronto.